Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia de Ibuy Power. ¿Qué es Ibuy Power? Pues bueno, es la primera Steam Machine, ya tiene precio y especificaciones. Ayer mismo conocimos gracias a la página web en Gadget el primer prototipo que se ha presentado siguiendo las especificaciones de Valve, aunque no pudimos saber ni su precio ni sus características internas. Hoy, gracias a la página web de TheBirds, sabemos que Ibuy Power, la primera Steam Machines, costará 500 dólares y ya sabéis que es el mismo precio que vale hoy en día la Xbox One, pero esta Ibuy Power, la primera Steam Machines, la primera máquina de Valve, podría venir equipado con una AMD R9 270, una gráfica que por sí sola ya cuesta 180 dólares. Además, vendrá con un disco duro de 500 GB, Wi-Fi y Bluetooth y tendrá la fuente de alimentación integrada dentro de la caja. En cuanto a su tamaño, el fabricante afirma que es más grande que una PlayStation 4, pero más pequeña que una Xbox One. Así que seguiremos la pista porque el precio es bastante competitivo y su tarjeta gráfica es bastante superior a lo que dicen que tiene una Xbox One o una PlayStation 4, así que atentos a esta consola. Un saludo a todos y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!